Bajando por donde los garitos, dejándome caer por la cuesta abajo He estado tan solito, hasta que te he encontrado Retonando en el telefonillo, me dices que antes queda para un rato Tómate tu tiempo a una noche, pido lo que espero en casa, pago Y te busco de estar bien enamorado y desejar contigo el rato Traigo dos años más para ti, eres mi rico favorito de Madrid Riendo, charlando, riendo y bailando, 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 pasando el tiempo Bailando como las noches de verano, no hay nada como las ganas que me tengo Conoches y sigo por ver a ti, canto a ti, eres el bar de ti, soy quien te gusta tanto a ti Con la espina y sal, que la gran tía, me da pa' una sirena en la policía Y te busco de estar bien enamorado y desejar contigo el rato Traigo dos años más para ti, eres mi rincón favorito de Madrid Mi piel necesita tu piel, mi boca necesita tu boca para que le deje Esculpido así ya en tu cama, me da pa' una franja, me da pa' una franja, me da pa' una franja Y vuelvo a la vida cuando me tocas, me dan de una estrella nueva y la tonza Soy yo como aquí, tú eres mi rincón, aburrido de Madrid Y de gusto estar enamorado y marcelar conmigo de brazo Traigo rosas rojas para mí, eres mi rincón favorito de Madrid Es mi rincón favorito de Madrid Muchas gracias Si querés un poco más de gusto, tenés que pedir